Este lunes ha entrado en vigor el histórico acuerdo nuclear con Irán y casi de inmediato la Unión Europea ha decidido suspender parte de las sanciones contra Teherán. A mediodía en presencia de los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Irán interrumpía el enriquecimiento de uranio al 20%. Las centrifugadoras seguirán produciendo uranio al 5%. Ninguna dejará de funcionar en los próximos seis meses, advierte no obstante un portavoz del régimen. El acuerdo supone un respiro para la deteriorada economía iraní, que podrá repatriar 4.000 millones de dólares que tenía congelados en cuentas extranjeras y exportar sin restricciones productos petroquímicos. La noticia capara las primeras páginas de la prensa. El nuevo clima podría favorecer unas negociaciones directas con Estados Unidos. Esta hostilidad no interesa a ninguna de las dos partes, opina este hombre. La gente ha perdido buena parte de su poder adquisitivo. El dólar estaba alto, la gente no podía comprar bienes, pero creo que ahora la cotización del dólar caerá. Comienza ahora un periodo de seis meses en el que Irán y el grupo de los 5 más 1 tendrán que negociar un acuerdo más duradero, que acabe definitivamente con un conflicto nuclear que ha durado una década. ¡Suscríbete al canal!